Música Buenas tardes, buenas noches, estimados estudiantes Bienvenidas a este encuentro Bienvenidas al curso de Secretariado Ejecutivo Mi nombre es Marcos Ramírez Un placer conocerla a todas ustedes Para mí es un grato placer impartirle esta clase Ortografía número uno Donde ustedes van a aprender muchísimas cosas Como normas actualizadas de nuestra ortografía El cual le va a brindar esta asignatura Espero que se encuentren bien Muchas bendiciones, mucha salud Y que todos sus familiares también se encuentren bien Dándole la bienvenida Calurosamente, de forma virtual A este curso de Secretariado Qué bueno que hayan optado Por realizar este curso de manera virtual Para nosotros es un grato placer Que ustedes se encuentren aquí Y todos los conceptos De este curso Todas las competencias Que van a adquirir Verán que será de mucho beneficio En un futuro Bien, entonces Hoy vamos a iniciar Con esta asignatura Con el primer tema Que sería Ortografía Los conceptos El origen El abecedario Y que son los dígrafos Eso es lo que vamos a aprender En esta noche O durante esta obra Vamos a conocer Entonces Inmediatamente Qué nos brinda Esta Este programa De ortografía Número 1 Bien, continuando Entonces Con el programa De esta Asignatura Aquí tenemos Algunos de los datos Que ustedes van a utilizar Mi teléfono Que ya todas Lo tienen Todo el que esté integrado En el grupo Tiene mi teléfono El blog personal Donde también Ustedes van a encontrar Informaciones De todas De todas las asignaturas Que yo Imparto Y también Tenemos aquí Los correos electrónicos Por si en algún momento Quieren comunicarse Por esa vía Introduciendo Nuestra asignatura Viendo acá Que tenemos Tres temas Generales Durante estos dos meses Vamos a aprender Estos tres temas La primera es La ortografía Los conceptos Y el origen El abecedario Y los dígrafos También Vamos a aprender Todo Acerca De las reglas De la mayúscula Y la minúscula Vamos a durar Alrededor de dos semanas Aprendiendo Este tema Y por último El tema De la sílaba Donde ustedes van a aprender Que es un dictongo Que es un hiato Que es un tritongo También van a aprender Que es una sílaba tónica Y una sílaba átona Este es el programa completo De Ortografía Número uno Aquí Tenemos Los objetivos Los objetivos son Dotar al estudiante De los conocimientos Necesarios A los fines Que entienda La trascendencia De la ortografía Empoderar al estudiante Respecto al uso Correcto Y actualizado De la mayúscula Y la minúscula Enseñar al estudiante Las reglas De las sílabas Ortográficas Tenemos acá Lo que es La evaluación De esta asignatura La evaluación Vale 10 puntos Yo lo voy a mostrar En la plataforma Donde es que ustedes Van a participar Hay unos foros De participación Que ustedes tienen Que completarlo Según la pregunta Que se les presente En total Hay varios Y vale 10 puntos Tenemos Lo que es El manual Y el folleto En la misma Plata Y un edificio Completado Otra semana Para indicar Son las páginas A realizar La primera Corrección Vale 5 puntos Del manual Y la segunda Vale 10 puntos El primer parcial Que sería En la cuarta semana Vale 20 puntos Luego Vamos a corregir Otra vez En la semana 5, 6, 7 Otra vez Vamos a corregir Los folletos Y el manual En esta ocasión El folleto Otra vez Vale 10 puntos Y el manual 5 puntos Hay unas series De prácticas Virtuales Que van a realizar Estas prácticas Virtuales Ustedes Van a utilizar Un programa Que se llama CAHOO Entonces Les recomiendo Que vayan Instalando Dicho programa En su celular Para que puedan Realizar esta actividad Se llama CAHOO En breve Se lo escribo Por el chat Para que ustedes Sepan Buscarlo Si alguien Lo desconoce También va Va Se va a realizar O se va a aplicar Una Práctica virtual Con Google Formulario En total De estas prácticas Virtuales Estamos hablando De 20 puntos Y por último Nuestro examen final Que será En la semana Número 8 La última semana Este examen final Tiene la puntuación De 20 puntos Continuando Con Esta programación Tenemos lo que se le llama La rúbrica Rúbrica De evaluación En que consiste La rúbrica De evaluación Aquí ustedes Van a ver Todas las actividades Que tenemos Semana tras semana Por ejemplo En esta semana Número 1 Vamos a realizar Lo que es Un foro Ese foro La semana 1 Vale 5 puntos En la semana Número 2 Tenemos Ejercicios Y prácticas Estas prácticas Valen 10 puntos Valen 10 puntos Y así Sucesivamente Lo que está En amarillo Significan Que son Los exámenes Examen parcial Y examen final La puntuación La puntuación Total De nuestra Asignatura Aquí está 100 puntos Así que Esta es la rúbrica Ustedes también La tienen disponible En su plataforma Que más adelante Se la voy a mostrar Donde está Ubicada Continuando Con lo que es El rango Para probar Esta Estas Asignaturas Pero no solamente Estas Sino todas Aquí en Centu De forma virtual Para aprobar Estas Asignaturas Usted puede sacar 60 Con 60 Usted puede aprobar Cada una De estas Asignaturas O sea De 60 en adelante La aprueba Y si usted Saca 59 O menos Reprueba La asignatura O las Asignaturas Si saca Repito 60 61 62 Usted la aprueba En un nivel Deficiente Regular Buena O excelente Eso Se aplica Para todas Las Asignaturas En la introducción Del curso Lo vamos a ver Más adelante Yo voy a explicar Cada uno De los contenidos Que tiene La introducción Del curso Cada uno De estos detalles De estos Íconos Les va a brindar Información Que ustedes Deben de conocer Deben de conocer Cada uno De ellas Hay una evaluación Diagnóstica Que tienen que Realizarla ¿Por qué? Porque estas evaluaciones Diagnósticas No tienen ningún Tipo de puntuación Pero Les va a brindar Información De lo que viene O lo que va a salir En el examen parcial Y en el examen final No obstante No obstante Yo recolecto Recolecto Esas informaciones Para ver Qué competencias Tienen Cada una De ustedes Eso es La evaluación Diagnóstica Y se encuentra En la semana Uno Que vamos a ver Más adelante Por último En esta pequeña Introducción De esta asignatura Yo tengo Un canal De YouTube Se llama Mark Educativo Ustedes lo tienen En la descripción Del grupo De Whatsapp Está Este link Ustedes se pueden Suscribir Y pueden Ver Todos los videos Todas las clases Que estaremos Impartiendo Desde ahora en adelante Todos los videos Que yo vaya A realizar Todas las clases Que vayamos A realizar Lo estaría subiendo Ahí En ese Canal Para que ustedes Lo vean Las veces Que deseen ¿Por qué? Porque la plataforma Esta plataforma Solamente almacena El video Por una semana Entonces En mi canal De YouTube Ustedes lo van a ver La segunda semana En la tercera Hasta final del curso Este video Ustedes lo van a tener Ahí Dispuesto Disponible Sin ningún tipo De inconveniente Así que Suscríbanse Busquen el canal Para que puedan Ver Cada una De estas clases Grabadas Bien Bien jovencitas Entonces Pasamos al momento De las primeras preguntas Vamos a realizar Las preguntas Que tengan Hasta el momento Por el chat En orden Bien Vamos a ver Que preguntas ¿Qué preguntas Ustedes tienen? Amar Continuando ahora Con las Explicaciones Aquí Hay que ponerse Positivo Aceptar Aceptar Todos estos retos Estos cambios Aquí nadie puede venir Con mente negativa Hay que venir Con una mente abierta Todo el mundo Viene a aprender Y si veremos Con mente negativa Lamentablemente Vamos a estar En el mismo hoyo Que estamos Actualmente Entonces Aquí hay que venir Con mente positiva El inicio Dice 3 de noviembre Hasta el 22 de diciembre Termina La Esta asignatura Y todas las Que dan Los martes Inicia el 3 de noviembre Hasta el martes 22 de diciembre Novedades La primera La primera opción Que ustedes tienen Es Novedades ¿Qué se encuentra En novedades? Lo que me estaba preguntando Una jovencita De cómo ingresa Al grupo de whatsapp Si usted Sin querer Sale del grupo De whatsapp Cambia de teléfono Puede entrar A la plataforma Ir a novedades E ingresar Al grupo de whatsapp Aquí está el link Ese es el link Para ingresar Al grupo de whatsapp También Ustedes pueden Buscar los videos En novedades Donde dice Suscríbete En mi canal Ahí están Todos los videos De esta Asignatura Y las demás Que ustedes Van a tomar De este servidor Que con mucho gusto Le voy a explicar Todos los detalles Y normas De la ortografía Ese es mi deber En este curso De secretariado Explicarle Cada una De las normas De la ortografía Para que ustedes Eviten Eviten Escribir Con faltas Ortográficas Que eso es Lo que Sentú quiere Que ustedes Esa competencia La ganen No escribir Con faltas Ortográficas Los instructivos Para el aula virtual Podemos seguir Más abajo Cómo subir Las tareas Aquí Hay un video Tutorial De cómo Ustedes pueden Subir Usando La computadora O La laptop También Más abajo Le enseño Otro video De cómo Ustedes pueden Subir La tarea Pero Utilizando El celular Más abajo Otro video Detallando De cómo Tomar O sea Que deben De tomar En cuenta Al momento De entregar Una tarea Aquí hay Otro video Que también Todo el mundo Debe de observar Para que Les vaya bien En las cuatro Asignaturas Que ustedes Están tomando Actualmente Otro más De cómo Ustedes buscan Las calificaciones Que le han colocado Cada uno De los maestros Todos estos videos Están ahí En novedades Ustedes lo pueden Visualizar Las veces Que deseen Y es Una Uno de los botones O sea El primer botón Que está ahí Novedades Y está Todas esas Informaciones Para que usted Aprenda Cómo se sube La tarea Cómo pueden Por ejemplo Tomar en cuenta Los detalles Que van a Hacer Para Realizar una tarea Cómo van a Buscar las calificaciones Todo eso Se encuentra En Novedades Así que Con eso Estimadas También tenemos La información General De este curso Donde está El mensaje Del director Los valores El perfil Del facilitador El programa De clase De esta asignatura La rúbrica Que ya le expliqué De qué es Usted la tienen También disponible Y las normas De convivencia De este De este curso Que el respeto El respeto Hacia su maestro Es muy importante Y también Hacia sus compañeras También es importante Lo que se llama El respeto Hay que respetar Para yo respetar A otra persona Tenemos también Los enlaces Educativos En estos enlaces Tenemos Un foro De presentación Y socialización Donde ustedes Se van a presentar Según La pregunta Que yo Le he colocado Por ejemplo Aquí ya tenemos A Angélica Que ya se presentó A Giana Giana No es así La foto Es la foto De perfil Así como lo tiene Patricia Excelente Bien Hay algunas Ya que se han presentado Excelente Muy bien Entonces Yo me presenté Y ustedes van a responder Estas preguntas Solamente Solamente dándole click A donde dice Añadir Añadir Nuevo tema O le pueden dar Acá Donde dice Responder No le respondan Para contestar Su pregunta A otra compañera Porque no me va a salir A mi Deben de Responderme a mi O darle A la opción Añadir Un nuevo tema También Tenemos El foro De dudas Este foro Chicas En esta Asignatura No lo vamos a utilizar Porque Para eso tenemos El grupo de whatsapp El grupo de whatsapp Tiene sus normas No siempre Va a estar disponible No voy a estar ahí Disponible 24 7 Para hablar Con ustedes Puede estar abierto Pero Este servidor No siempre Le va a responder A ustedes 24 7 Va a estar disponible En un horario Que voy a establecer Para que ustedes Hagan las preguntas De lugar Y en orden Ojo con eso Tenemos Los archivos De consulta Los videos Y los enlaces Que tienen que ver Con todo Lo que es Esta asignatura Ya entonces Encontramos Más abajo Lo que es La semana 1 En la semana Número 1 Tenemos Lo que es El concepto De ortografía El origen El abecedario Y el dígrafo En esta semana Tenemos cada uno De los recursos Los cuales Tenemos Lo que es La evaluación Diagnóstica Que le había hablado La evaluación Diagnóstica Diagnóstica Es aquella Donde yo voy a Recolectar Donde yo voy a recolectar Ciertas Informaciones De ustedes Competencias Que ustedes Poseen De la ortografía Que también Le dije Que le va a brindar Algunos Conceptos De lo que va a salir En el primer parcial Y en el examen Final Simplemente Dándole un clic Un clic A esta A ese link Que ustedes ven Ahí A ese Le va a salir La evaluación Diagnóstica Esta que ustedes ven Ahí Ustedes Coloca Todo lo que se le pida Ahí Continuando Tenemos El manual En la semana 1 Tenemos El manual Y el folleto Que estuve hablando En la evaluación Ustedes En esta semana No lo van a utilizar Pero ya La próxima semana La semana Número 2 Hay que tener Este manual Y este folleto Ojo con algo O escuchen algo El folleto Lo deben de imprimir Completo Es Obligatorio Imprimirlo Completo Y llenarlo Lápiz O lapicero Como ustedes Prefieran Lápiz O lapicero El folleto Se debe de imprimir Completo El manual No se debe de imprimir Completo Solamente Se va a imprimir Las Las prácticas Que yo voy a A decirlo O sea Le voy a especificar Cuáles son las prácticas Que tienen que imprimir No todo Tienen que imprimirlo Del manual Porque el manual Tiene teoría Entonces no necesitan Imprimir la teoría Solamente necesitan Imprimir las prácticas Ahora bien Repito de nuevo El folleto Lo deben de imprimir Completo Espero que eso Este claro Y no haya duda Porque lo repetí Dos veces Y lo voy a repetir Tres veces El manual No hay que imprimir Lo completo Solamente imprimir Las prácticas El folleto El folleto Si tiene que imprimir Lo completo El folleto Si tiene que imprimir Lo completo Muy bien Y nuestra actividad Número uno Tenemos un foro Un foro De ortografía Abecedario Y dígrafo Si entramos A este foro Vamos a ver De que trata Se va a observar Este video Bien Se va a observar Este video Que le va a hablar Sobre la ortografía El abecedario Y los dígrafos Que pasa Ustedes van a responder Acá abajo Las preguntas Que se les realiza Son cinco preguntas Que es la ortografía Es la primera pregunta Porque es importante La ortografía De nuestro idioma Mencionar Los dígrafos Observado En el video Cuantas vocales Y consonantes Posee Nuestro abecedario Y explicar Brevemente El origen De la ortografía Esas cinco preguntas Son las que Ustedes van a realizar Simplemente Dándole Añadir Un nuevo tema Ustedes van a responder Estas preguntas Que ustedes ven ahí Copien Esas cinco preguntas Y ordenen De forma desarrollada Sus respuestas Entonces Repito Deben de observar El video Primero Y luego Responder Las preguntas Que se están mostrando Aquí en pantalla Para esta actividad Para esta actividad Ustedes tienen 21 días Para realizarla Repito Para realizar Esta actividad Y todas Las que vienen Van a tener siempre Tres semanas O sea 21 días Para poder Realizarlas Espero que hayan Entendido Espero que hayan Comprendido Todo esto Esta es Nuestra primera Semana De introducción A esta asignatura Recordándoles Chicas Que esta Asignatura Tiene como objetivo Es Ayudarlas A ustedes A que Corrijan Y eviten Escribir Con faltas Ortográficas Es uno De los objetivos Que tiene Esta asignatura Y todas las que vienen Más adelante También Otro de los objetivos Es Que amplíen El lésico De ustedes Para que Ustedes Puedan Tener esa competencia De redacción Que puedan Redactar Un escrito Con facilidad Obviamente Sin faltas Ortográficas No perfectamente Pero si Ayudarla A que tengan O reduzcan Las faltas Ortográficas Ese es Otro de los objetivos Que tiene Esta asignatura También Otro de los objetivos Es que Les va Las va a invitar A la lectura A las personas Que no les gusta Leer Le va a ayudar También A que Lean Para que Ese lésico De ustedes Crezca más Y eviten Todas esas faltas Ortográficas Aquí se va a aprender Todo acerca De la mayúscula De la minúscula Y la parte De la acentuación Esto es La ortografía Número 1 Luego vamos a ver Más ortografía Y vamos a aprender Más normas Y reglas Que le va a interesar Muchísimo Paso ahora Con ustedes Para leer Las preguntas Y dudas Que tengan Hasta el momento Por favor Por favor En orden Ahí se encuentran Las preguntas En foro Ortografía Abecedario Y dígrafo Van a ver El video Y luego Le van a Añadir Un nuevo tema Para contestar Para contestar Esas preguntas Te repito Simplemente Le das un clic Al manual El folleto El que desees Descargar Va acá El folleto Aquí Te va a aparecer Si tú quieres Imprimirlo O Si lo quieres Descargar Cualquiera Cualquiera De las dos Tiene siete páginas Este folleto Y cada una De ellas Tiene su Numeración Para buscar Las respuestas De ese foro Tú puedes ir A donde dice Enlaces De sitio web Y ahí dentro Tú puedes buscar Mi blog Personal Donde es El blog De la asignatura Y todas las respuestas También se encuentran En ese blog Bien Lo puedes ver Del video O Puedes ver Este blog Donde se van a encontrar Todas Las respuestas También Bien Entonces Vamos a Concluir Con esta clase Del día de hoy La próxima clase Dije Es del foro O sea La tarea Que tenemos Ahora mismo Es del foro Bien Solamente Esa es la que Tenemos Actualmente Nada Mis estimadas Espero que puedan Realizar Cada una De esta De esta tarea Realmente Tenemos Una solamente Que es la del foro Contestar Las cinco preguntas Que ya había Asignado Para mi Ha sido un placer Estar con ustedes En este momento Vayan bien Únase a su siguiente clase De siete A ocho Y se me cuidan Para mi Ha sido Una noche Excelente Con ustedes Nos vemos Con Dios Mediante El martes A la misma hora De seis A siete Adiós 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 Gracias por ver el video.